Llanos, montañas y mar Llevo en mi morra aguacú, arroz blanco y las arepas Frijoles, carne de res, espienpa y san pandera Colombia tiene color, un son, sabor y luz Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul Colombia tiene color, un son, sabor y luz Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul Llevo la cumbia en la piel Llegué, el bambuco y vallenato Con las feitas y acordeón, un lamento han arrancado A frías tierras llegué, con ilusiones guardadas Camino meridional, de tantas vidas gastadas Colombia tiene color, un son, sabor y luz Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul Colombia tiene color, un son, sabor y luz Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul Colombia tiene color, un son, sabor y luz Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul Colombia tiene color, un son, sabor y luz Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul Colombia tiene color, es mi canción Creo que fue un desafío que supieron abordar En el sentido de que el folclor Que identifica cada uno de estos países que hacen parte de la región Quedó muy precisa, muy concreta Digamos, se recoge el espíritu de la musicalidad De cada uno de estos países En la mía, por ejemplo, que es Colombia Si se recoge lo que es la cumbia colombiana Que es un género musical tradicional Y que recoge, digamos, está muy arraigada a nuestra historia Nuestra cultura Y el modo de relacionarnos a través de la música como la cumbia Bueno, yo creo que Podría, sigo insistiendo en el tema de los dibujos animados Sería muy chévere complementarlo con las piezas musicales Y, bueno, hay un sinnúmero de rasgos culturales que se pueden mostrar Y, aparte de la música, como obras de teatro O bailes típicos O, no sé Piezas culturales importantes que se pueden tener en cuenta Pero creo que van por buen camino Es una iniciativa novedosa Y la verdad que aplaudo mucho Sobre el случае Ese una iniciativa Ya Esa